Hey que no hay gente como estan el dia de hoy espero que esten entiendo mejor en este momento vamos a hacer el unboxing de lo que tenemos enfrente de nosotros una bocina bluetooth de amazon basics el altavoz o bocina portatil bluetooth de amazon basics que tenemos enfrente de nosotros es de color negro y nos incluye características bastante bastante interesantes lo primero que podemos observar es que nos incluye un cable micro usb a usb para poder cargarlo vemos la bocina y buscaremos que otra cosa tiene pues el manual de usuario asi es es un manual bastante pequeño y es similar al de la otra bocina que ya habíamos hecho unboxing en el canal aunque esta es mas pequeña he de decirles reproducen musica podcast y otro contenido de audio con un alcance de hasta 10 metros tiene una sola carga puede aguantar hasta 8 horas de reproduccion continua esto ojo muy probablemente que sea a volumen medio ya que si le ponemos el volumen maximo puede que no dure tanto tiene bajos potentes y una alta calidad de sonido en cualquier volumen vemos que tiene una entrada de audio de 3.5 milímetros y esta equipado con tecnología bluetooth 2.1 mas edr este altavoz se puede emparejar sin esfuerzo a portatiles, smartphones, tablets y otros dispositivos compatibles con esta tecnología puede ser compatible con bluetooth 2.1 o incluso superiores y tambien con dispositivos de audio como ya lo comenté sin bluetooth que se conectan con un cable estéreo de 3.5 milímetros que es el que podemos ver aquí enfrente de nosotros tambien a un lado tenemos por supuesto el cable micro usb y el boton de encendido apagado y en la parte de arriba podemos encontrar los botones de costar llamada volumen arriba abajo y podemos ver que el peso es de 228 229 gramos un sonido de alta calidad con un pequeño altavoz que dentro de si incluye dos altavoces internos de 2.5 vatios y controles de rango completos que hace que se llene cualquier espacio de cualquier habitación disponible en 3 colores negro azul y rojo asi que es un dispositivo bastante bueno pronto les estare dando el review de este dispositivo soy el reto por mi parte espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like y comentar y les say bye